El pasado lunes 18 de septiembre dio inicio el primer diplomado de operaciones mineras con el objetivo de fomentar la vinculación con el sector productivo y la práctica profesional de los estudiantes de la unidad académica de ciencias de la tierra. En el mismo acto la directora de esta unidad académica Patricia de Lira Gómez hizo entrega a las autoridades universitarias presentes de su informe de actividades del periodo 2016-2017 y se ofrecieron diversos reconocimientos a los miembros del presidium. La inauguración del diplomado finalizó con la aplicación de una encuesta con empleadores de egresados de ciencias de la tierra con el fin de optimizar los conocimientos impartidos a sus estudiantes. Con la presencia de las máximas autoridades académicas GUAS este lunes 18 de septiembre se presentó en el Teatro Fernando Calderón el repositorio institucional CASCAN, el cual es una plataforma digital de libre acceso donde se publicarán los trabajos realizados por investigadores de nuestra universidad sin necesidad de pago, suscripción o registro, cumpliendo con la política de ciencia abierta de libre acceso a los productos derivados de las investigaciones financiadas con recursos públicos. El pasado 21 de septiembre el maestro Noé Rivas Antoyo rindió protesta como nuevo Contralor de la Universidad Autónoma de Zacatecas ante la presencia del rector, el secretario general y la presidencia colegiada del honorable consejo universitario de nuestra máxima casa de estudios. El maestro Rivas Antoyo expresó que se trabajará en pro de la transparencia tanto al interior como al exterior de la GUAS y que se hará un análisis de las estructuras departamentales y la aplicación de los recursos que la universidad recauda de todas las partidas, lo que implica la fiscalización de cada uno de los proyectos institucionales. El pasado 20 de septiembre se llevó a cabo la inauguración del IV Congreso Latinoamericano de la Enseñanza de Sistemas de Información Empresarial, organizado por la Unidad Académica de Contraduría y Administración de la GUAS, con el objetivo de que los participantes enriquezcan su formación y guíen sus conocimientos tanto en su etapa de estudiantes como en su futuro como profesionistas. A este congreso asistieron como ponentes importantes personalidades de los Estados Unidos, Chile, Perú y México. Como muestra de transparencia en el uso de los recursos de los programas federales asignados a la institución, el rector Antonio Guzmán Fernández entregó simbólicamente el equipo adquirido mediante el Programa de Expansión de la Educación Media Superior y Superior a los directores de las unidades académicas participantes en este programa. Las unidades académicas beneficiadas con este programa fueron agronomía, antropología, ciencias químicas, ciencias sociales, cultura, derecho, ingeniería, letras, odontología, psicología, turismo y veterinaria.